Como le anunciamos, autoridades de salud pública de Rietaluleu investigan acerca del robo que se da en la bodega del área de salud, donde en cuatro ocasiones han sido sustraídas ampollas inyectables de anticonceptivos valorados en varios miles de quetzales. Mil ampollas inyectables de anticonceptivos valorados en más de 50 mil quetzales que fueron donados por una organización no gubernamental fueron robadas de las bodegas del área de salud de la cabecera departamental. Esto lo dieron a conocer las autoridades. Se robaron prácticamente mil ampollas de verpo provera, es un medicamento que se utiliza para planificación familiar y es lamentable que se estén dando esas situaciones dentro del área de salud de Rietaluleu. Cada frasco tiene un valor de 50 quetzales en las farmacias particulares y la dosis es para un mes. En esta ocasión es la cuarta vez que roban del mismo medicamento en las bodegas del área de salud. Nosotros de hecho estábamos haciendo algunos cambios dentro de lo que era la bodega, sin embargo en esa transición de cambio en cual se hizo un inventario físico, una actualización del inventario físico de la bodega del área de salud, se hace la pérdida o el robo de este medicamento. Entonces nosotros en realidad vamos a implementar mecanismos más drásticos. El medicamento robado se cree que es vendido a farmacias locales o personas particulares. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Jorge Tizol.